El jugo de Zeus Oye, hormiga, no corras tanto. Vas a hacer que llegue tarde a mi comida. ¿Que no corra? ¿Qué? ¿Para qué me comas? Pues... Sí, es lo que tenía en mente. ¡Qué desastre! Mírate, oso hormiguero, todo fofo, gordo y fuera de forma. Si piensas atraparme algún día, tienes que ponerte en forma, porque yo soy muy veloz. Me la paso ejercitándome. Odio admitirlo, pero ese pequeño bocadillo correlón tiene razón. Para atraparlo, necesito ejercitarme. Antes de que comience a ejercitar mis músculos, necesito unos músculos para comenzar a ejercitarme. ¡Ajá! Esto me dará lo que yo quiero. Y pronto... ¡Seré grande! ¡Tendré fuerza! ¡El super, super exprimidor! Veamos qué dice aquí. Para conseguir piernas de acero, combine fresas, semillas de manzana y aceite de pescado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Pero no siento nada? ¿Mmm? ¡Comienzo a sentirlo! ¡No! 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 ¡No necesito pantalones nuevos! ¡Uno nunca sabe lo que encontrará! ¡No! 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 Oye, chiquilla, ¿creíste que eras la más rápida de la selva? ¡Pues no me llegas ni a los talones, ni a mis super piernas de acero! ¡Perdone! ¡Oye! ¿Qué te pasa, escandaloso? ¿Estaba remojándome en la tina cuando ¡bang, bang, boom, chuga, chuga, chuga! ¡Me trajiste directo a la pista de carreras! ¡Me regreso a mi tina! ¡No esta vez, hormiga! ¡Guau! ¡Es un edefesio de la naturaleza! ¡Ni yo podría rebasar ese reláfago! ¡Mejor me oculto detrás de esta piedra! ¿Saben qué necesita? ¿Aprender a frenar? Necesito una hormiga. La próxima, usaré aceite de pescado volador. ¡Ay, caramba! Ya estaba empezando a disfrutarlo. Mejor le llamo a alguien para que limpie esto. Este jugo es para una super duper gran misión. Hasta ahora, no veo nada. ¡Oh, de repente tengo ganas de carne asada! ¡Hormiga, ven a ver mi nueva apariencia! ¡Has estado comiendo muchos jalapeños! ¡Tienes los ojos rojos y te dan vueltas! ¡Oye, acabas de quemar mi entrada! ¡Vaya, hasta que agarras la onda! ¡Ya basta! ¡Después de todo este tiempo! ¡Parece! ¡Parece! ¡Que al fin me atrapaste! ¡Adelante! ¡Fríame con tus ojos rojos! ¡Yo que tú me cubría del sol! ¡Tu cabello se ve bien cosido! Para crear la poción de nariz para el super olfato, combino tres gotas de pan de grano entero y un trozo de hamburguesa de pasto. ¿Ahora con qué apago mi sed? ¡Hormiga, empaca tus cosas y despídete porque estás a punto de echarte un viajecito directo a mi panza! ¡Oh, hermano! ¿Te están saliendo alergias ya? ¡No hay tiempo de echarlas! ¡No te escaparás de mi super olfato! ¿Necesitas ayuda? ¡Porque parece que necesitas ayuda! Comida para fuerza física Para atrapar a la hormiga necesito un super duper cerebro Porque mi no tan super cerebro comienza a dolerme Ahora lo sé todo Cada oscuro misterio se revela ante mi vista que lo ve todo Las infinitas leyes del tiempo y espacio se revelan a mi antojo Sal ya, hormiga Y ríndete ante el maravilloso poder de mi super cerebro ¿Y eso duele? Porque a mí me parece que sí duele Sí, un poquito Bueno, pero ahora habla de otra cosa No podrás ser más inteligente, hormiga Ahora, ¿tienes una última pregunta? Antes de que finalmente te super duper coma Bueno, sí, claro Yo siempre me he preguntado ¿Por qué nunca puedes atraparme? Pues, es porque yo Porque yo siempre Creo que tal vez porque Ya me hartó el super duper exprimidor Me dejó super duper molido ¡Hormiga! ¡Pensé que te habías tallado la cabeza! Me hartaron tú y el exprimidor Mejor te comeré de la forma tradicional ¿La atrapé? ¿Lo logré? Es un milagro Oye, azulote Quiero agradecerte por regalarme el super duper exprimidor ¡Jamás me sentí mejor! ¡Mira mis músculos! ¡Mírelos! Rayos Cuando vuelva a tener hambre ¿Ordenaré una pizza?